Mirad, para hacer este pollo al limón vamos a necesitar, por aquí tendré unos 2 kilos largos de muslos de pollo, están bien limpios, tengo 18 piezas, tengo por aquí este barreñito que lo vamos a usar para el aliño y os enseño rápido, tengo por aquí sal, tengo por aquí limón confitado y un poco del jugo del limón confitado, os voy a dejar por aquí una foto para que veáis lo que es un limón confitado. Tengo por aquí azafara de nebra, falso, me imagino que esto es de verdad pero no cogen los pelitos estos, es que cogen más de alrededor, tengo por aquí jengibre, quiero ver si se ve bien, jengibre, cúrcuma, pimienta y ajo en polvo porque no tengo del otro. Tengo por aquí bastante cilantro y aceite de oliva, ya directamente lo vamos a hacer, ponemos por aquí el limón confitado, ponemos todas las especias, hay bastantes especias porque voy a hacer bastante pollo, si hacéis menos pues echáis menos. De sal, pues al gusto, yo le voy a echar bien de sal, voy a echar todo el cilantro, así, y le voy a echar un buen chorro de aceite de oliva. Hay mucha cantidad, por eso le he hecho tanto. Así. Uy, perdón por el ruido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a dejar esto aquí y voy a coger esta bandeja, ¿ves? Y lo voy a dejar aquí, en el fondo. Voy a poner el pollo por aquí, voy a mezclarlo todo muy bien con la mano, así, la mano bien limpia. Así, de esta manera. Ocupa ya ahora. Y ahora tengamos la mano bien limpia, vamos a coger el pollo y los vamos a pringar de uno en uno. Y lo vamos a ir colocando por aquí, para ya dejarlo esto, pues, que vaya absorbiendo todos los sabores. Se podría hacer esto y directamente poner el mejunja encima, el tajín, sí. Pero de esta manera, la verdad que queda muy bueno, ¿eh? Vale la pena perder estos cinco minutitos. Y la verdad que, eh... Esta receta, yo la solía hacer con pollos enteros. Pero, os digo una cosa, cuando lo haces así, de esta manera, con muslos, o con alitas, o con pachugas de pollo, como que... Y más, si son personas que quizás no comen todos del mismo plato, como que es más fácil repartir. Porque yo alguna vez lo había hecho para esta gente, que viene hoy, que hoy tengo invitados, y son gente que cada uno come su plato. Y a la hora de partir el pollo entero, como que no se me facilitaba tanto. Era más... ¿Tú qué quieres? ¿De la pechuga o quieres de esto? Y así, de esta manera, solo hay dos pechugas. En este caso son muslos. Y todo el mundo come, pues, de lo que hay. Y como yo creo que al muslo le gusta a todo el mundo, pues, nada. Y también, me gusta mucho porque se hace muy rápido. Un muslo de pollo, se puede hacer en 25 minutos sin ningún problema. O sea, yo ahora lo voy a poner al fuego, lo voy a dejar durante 15 minutos hirviendo, y ya luego ya le echo la patata y el boniato, que suelen tardar unos 10 minutos, 10-12 minutos en hacerse. Y así que tengo una comida para muchas personas, una comida muy rica, y muy fácil de hacer, y también económica. Bien, ya casi estamos. Luego, cuando ya lo ponga a hervir, antes de echarle la patata y el boniato, lo que hago es probarlo de sal, pues ya ha quedado ososo. La última, pues ya está. Vamos a poner la última, y lo vamos a tapar todo esto con papel film, y yo lo voy a dejar, en mi caso, en la nevera. Voy a coger todo esto, lo voy a aprovechar. ¿Veis? Así. Lo repartimos. Estamos así un poco, y ahora me voy a por papel film, y lo voy a tapar. Mirad, para hacer estos tallines de pollo, la preparación está haciendo por aquí mi marido. Ha puesto por ahí uno de metal, y uno de barro de toda la vida. Ha cogido cebolla morada, y también va a hacer aquí lo mismo. Una vez que está la cebolla un poquito sofrita, vamos a ir poniendo, voy a acercar un poquito más el plano, para que lo veáis bien. Vamos a poner el pollo. La verdad que huele el pollo a limón súper bien. ¿Veis? Y luego, como el pollo se encoge, se puede poner más, ¿eh? Así, de esta manera. Yo creo que se puede poner uno más incluso, amor, ¿eh? Ahí en medio. Y aquí habrán ocho, y aquí van a ver también, perdón por el portazo, ocho. ¿Veis? Ahora lo dejamos así, lo tapamos, y dentro de un par de minutos le vamos a dar la vuelta. Vamos a ver con el otro también. Ponemos... Ponemos... Mira aquí todo el caldo, este no lo vamos a tirar, se va a aprovechar todo ese caldo, pero lo vamos a dejar para cuando pongamos las verduras, para echárselo por encima. ¿Veis el azafrán en hebra? ¿Cómo se ve? Os lo prometo, qué pena que no se pueda transportar el olor, porque huele súper bien a limón y a azafrán. Cuando han pasado un par de minutos hay que dar la vuelta al pollo, por favor vosotros no lo hagáis con la mano, mi marido lo ha hecho con la mano, pero por favor no lo hagáis con la mano, usad un tenedor o unas pinzas o cualquier otra cosa. Le vamos dando a todas las piezas de pollo la vuelta. Una vez que hemos dado la vuelta al pollo, vamos a ir cogiendo la verdura y la vamos a ir poniendo de esta manera, como lo está haciendo mi marido. ¿Veis? Lo ideal sería ir construyendo para arriba, como si fuera una pirámide. ¿Por qué? Pues porque el tajín, como tiene la tapa en forma para arriba, o sea, por abajo es muy ancho, pero por arriba delgado. Pues tenemos que calcular que cuando pongamos la tapa que encaje. Vamos poniendo toda la verdura alrededor, entre el pollo. Ya os he dicho que la tapa encaje bien. O sea, podéis construir para arriba todo lo que queráis. Una vez que vamos poniendo toda la verdura por todos los lados, ya no vamos a tocar más el tajín. El truco para que no se os destroce la verdura, es no tocarlo. Así que lo vamos colocando todo de esta manera, como queráis vosotros. Lo único importante, os he dicho otra vez y lo vuelvo a decir otra vez, es que cuando pongáis la tapa que encaje bien, pues para que se cueza todo. ¿Veis? En el otro tajín, pues vamos a hacer lo mismo. Voy a poner la verdura, aunque tarde más la zanahoria en cocerse, aunque tarde menos el boniato, ponedlo todo junto, porque como no lo vamos a tocar, no se va a destrozar. Una vez que ya hemos colocado toda la verdura, vamos a coger el recipiente donde teníamos puesto todas las especias con el pollo y vamos a echarle un vaso de agua pequeñito, uno de los de té, por ejemplo, para aprovechar todas las especias que han quedado por ahí. Lo vamos a repartir por encima del tajín de esta manera. ¿Veis? Y a partir de ahora el tajín ya no se va a tocar más. Lo vamos a tapar y vamos a esperar durante una hora y cuarto hasta que esté completamente cocido. De vez en cuando podemos levantar la tapa y mirar cómo va por si vemos que no queda absolutamente nada de caldo, pero habitualmente no hay que echar nada de caldo. Nosotros en nuestro caso le hemos puesto un poquito de aceitunas para darle ese toque como un poquito amargo, no amargo, ese sabor que le da tan bueno todas las olivas, todo el incurtido. Hemos puesto, ¿veis? por aquí, en todo el tajín, por todos los lados y la verdad que le da un toque muy, muy bueno. Hay que tener cuidado porque las olivas son saladas y nos podrían salar. O sea, hay que calcular que si le vas a poner olivas tienes que ponerle un poquito menos de sal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!